Como parte del plan de mejoramiento de la red hospitalaria de Metro Salud, el distrito interviene 43 centros de salud, 10 unidades hospitalarias y 12 sedes administrativas. Dichos trabajos se concentran en resolver aspectos puntuales en la infraestructura de estos equipamentos para garantizar una prestación servicio de la mejor manera. Para la intervención de la red hospitalaria de Metro Salud, que comprende 10 unidades hospitalarias, 43 centros de salud y 12 sedes administrativas, suscribimos un contrato con la Secretaría de Salud por 75 mil millones de pesos que se vienen ejecutando de acuerdo con el cronograma. En Santa Elena, las obras en el centro de salud se concentraron en la intervención de la cubierta, el mantenimiento de la fachada, el cambio de luminarias, la instalación de medias cañas y la reposición de unidades sanitarias, además del mantenimiento de ventanas, entre otros trabajos. En los centros de salud de San Lorenzo y Santa Elena se intervinieron las cubiertas, se cambiaron las luminarias, se hizo mantenimiento de fachadas y otras labores para garantizar condiciones dignas en la presentación del servicio de así evitar cierres. En el mejoramiento de estas dos sedes se invirtieron cerca de mil millones de pesos. Las obras en el centro de salud San Lorenzo, que benefician a más de 8 mil 600 personas, contemplaron la impermeabilización de la cubierta, el cambio de luminarias, el reemplazo del cielo raso en la fachada posterior y pintura.